Esto es Democracy Now. Soy Amy Goodman con Juan González. A menos de dos semanas de las elecciones estadounidenses, del 5 de noviembre, analizamos cómo los votantes en Puerto Rico tienen la oportunidad de asestar un golpe contra los dos partidos que han dominado la política allí durante décadas. La semana pasada, en una conferencia de prensa en Puerto Rico, dos miembros del Congreso estadounidense, las puertorriqueñas Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez, ambas demócratas por Nueva York, respaldaron formalmente a los candidatos de la coalición puertorriqueña de centro izquierda, conocida como la Alianza, que reúne al partido independentista puertorriqueño y el movimiento Victoria Ciudadana. La coalición ha apelado a los puertorriqueños cansados de la corrupción, las políticas de austeridad y la desastrosa privatización de la red eléctrica. Esta es Nidia Velázquez, la primera mujer puertorriqueña en el Congreso de Estados Unidos, dirigiéndose a los periodistas. Si partidos políticos con posiciones diferentes se atrevieron a formar una alianza para luchar por un cambio para Puerto Rico, el paso lógico para mí era apoyarlos también. Hoy, de frente y de cara al sol. Abrazo la esperanza y doy mi endoso a Juan Dalmau para gobernador de Puerto Rico, a Nairma Rivera Lassen para la comisaría en Washington, Manuel Natal para alcalde de San Juan y el resto de los candidatos de la alianza. El candidato independentista a la gobernación de Puerto Rico, Juan Dalmau, no asistió a la conferencia de prensa ya que su esposa estaba en el hospital. Esta es la congresista de Nueva York, Alexandra Ocasio Cortés, quien también habló ante los periodistas en San Juan, Puerto Rico. Estoy aquí porque yo sé que Puerto Rico está lista, está listo para el cambio. No tengo que decir que el pueblo de Puerto Rico y nuestras comunidades han sufrido tanto de apagones, tormentas y dos tipos de desastres. Porque hay dos tipos de desastres. Los desastres naturales y también los desastres de corrupción y liderazgo deficiente. Ya es el momento a elegir un gobierno que trabaje para todo el pueblo, no solo para unos pocos privilegiados. El pueblo de Puerto Rico merece un gobierno libre de corrupción, reclamos asfaltos y escándalos. La corrupción nos ha costado demasiado. Ha costado vidas. Para hablar más de este tema, vamos a San Juan, desde donde nos acompaña una de las candidatas que recibió estos respaldos, Ana Irma Rivera Lassen, portavoz de la minoría en el Senado de Puerto Rico. Ana Irma es la primera mujer afro-puertorriqueña y de la comunidad LGBTQ, que se postula para el cargo de comisionado residente, el único miembro en representación de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos, aunque sin derecho a voto. Bienvenida a Democracinado. Es un placer tenerla con nosotros. ¿Puedo hablar sobre la importancia de la alianza, la coalición que se ha reunido al Partido Independentista puertorriqueño y al Movimiento Victoria Ciudadana? La alianza es la unión entre dos partidos en Puerto Rico que le están ofreciendo al pueblo de Puerto Rico una oferta distinta a la que usualmente se hacían las elecciones. Es decir, que estamos yendo en contra de lo que son los dos partidos principales en Puerto Rico. Nos unimos otros dos partidos y le estamos diciendo a las personas, te estamos diciendo que puedes votar por un mejor país libre de corrupción, que podemos trabajar el tema de la descolonización de Puerto Rico, pero de una manera seria, y que queremos sacar de Puerto Rico la Junta de Control Fiscal y otros organismos que no permiten que avancemos como país. Y también retomar el tema de la electricidad, que es uno de los temas que más le preocupan a las personas en Puerto Rico. Así es que desde ahí le estamos haciendo una oferta histórica al pueblo de Puerto Rico que se atrevan a ir en contra de los partidos tradicionales y que vayamos en la alianza buscando un mejor futuro para Puerto Rico. El Partido Independentista puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana, en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, es un partido reciente que ganó en las elecciones pasadas y se convirtió en la tercera fuerza política del país. Y en unión ahora con el Partido Independentista, pues estamos haciendo una alianza de país con el compañero Juan Dalmau para la gobernación y esta que habla para comisaría residente en Washington. Y también tenemos otros puestos, ¿verdad? Pero esos son los dos puestos principales en términos de gobernación y comisaría residente. Y senadora, ¿nos puede hablar un poco de las maniobras que usaron, que usó el establecimiento político de los dos partidos dominantes, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, para evitar la posibilidad de su alianza correr en una papeleta? Sí, tratamos de hacerlo mediante que solamente tuviéramos una sola papeleta. Llevamos un caso a los tribunales, no nos permitieron hacerlo. Así que lo estamos haciendo como quiera. Lo que decidimos es enseñarle al país a votar por las candidaturas, es decir, que vayan a la papeleta donde está el compañero Dalmau como candidato a la gobernación, voten por él, y que vayan a donde yo estoy como comisionada residente en la otra papeleta, que voten por mí. Y así lo hagan con las diferentes candidaturas de la alianza. En el caso de la capital, la candidatura del compañero Manuel Natal para alcalde es completa de la alianza, que en ese caso lo único que tienen que hacer es poner la cruz debajo de la insignia del Movimiento Victoria Ciudadana. Y así tenemos una campaña de enseñarle a la gente cómo votar, porque va a ser muy importante para que la gente no se confunda, ya que no es una votación tradicional de que la gente esté votando solo por un partido, sino que van a estar votando por personas de diferentes partidos. En este caso, tanto del Partido Independentista como del Movimiento Victoria Ciudadana. Nos trataron de sacar, como te expliqué, nos trataron de sacar alguna de nuestras candidaturas a la legislatura. Esas personas van a estar por dominación directa. Mariana Nogales y Rafael Bernabe, la gente va a tener que escribir sus nombres. En el caso mío, trataron de sacarme también, pero no lo lograron porque yo llevé un caso a la Corte Federal, ya que el puesto de comisionada residente es un puesto federal. Y entonces no pudieron hacerlo de la manera en que hicieron con las otras personas. Y yo creo que a mí me certificaran como candidata. Ha sido bastante difícil. Nos ha ocupado mucho tiempo y muchos recursos. Pero a la misma vez hemos dado con nuestras acciones y con nuestro ejemplo a Puerto Rico un mensaje de que no nos vamos a quitar, que estamos por Puerto Rico y que le estamos ofreciendo a Puerto Rico una oportunidad de salirse de la corrupción y caminar en una dirección de gobernanza limpia y de nuevas oportunidades para Puerto Rico. Y usted mencionó que uno de los hechos principales de su alianza es el problema de electricidad en Puerto Rico. Después de la formación de la Junta y después del huracán María, pasó el proceso de privatización de la electricidad que antes era controlado por el gobierno. ¿Nos puede explicar qué ha pasado con Luma, la compañía que ha entrado al país, y cómo es que la situación se ha puesto peor en términos de la electricidad? Sí, voy a tratar de explicar eso corto, ¿verdad? Porque es complejo. La Junta de Control Fiscal, que es un organismo impuesto por el Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico, totalmente antidemocrático, puso de condiciones, entre otras cosas, la electricidad había que privatizarla. En Puerto Rico la electricidad ha sido parte de la oferta de una corporación pública. Al privatizar la distribución de la electricidad, le dieron el contrato a Luma, que es un organismo privado, que ha sido un desastre. Y también ellos trajeron a su vez otra organización, otra privada, que se llama Genera, para generar la electricidad. También ha sido un desastre. La puesta en marcha de esa privatización en términos del manejo de la electricidad en Puerto Rico, todo el mundo en Puerto Rico sabe, porque sufrimos apagones constantemente, que no ha funcionado. Lo único que ha servido es para hacer rica la gente de Luma, pero no para el servicio. Las personas del Movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Independentista y otras personas, pero las dos entidades que estamos en alianza, hemos estado desde el primer día en contra, tanto de la Junta de Control Fiscal, como del contrato de Luma. Y ahora, cercano a estas elecciones, los otros partidos andan diciendo que están en contra de Luma y a favor de que se vaya de Puerto Rico. Ciertamente la gente de Puerto Rico sabe que eso no es cierto, que las únicas entidades que hemos estado dando la voz de alarma y que tenemos un compromiso con sacar a Luma y restablecer una electricidad confiable para Puerto Rico es la alianza. Así que ese tema de la alianza es crucial en el tema de las elecciones y la gente sabe que es desde la alianza que se puede garantizar que se saque a Luma y que le demos estabilidad a nuestro sistema. No va a ser de un día para otro porque es complejo, pero también tenemos compromiso no solamente de encaminar la estabilidad del sistema, sino también encaminar el cambio a energías renovables, que también se supone que se haga y no se está haciendo. Es decir, el uso de la energía del sol y otras fuentes renovables, que también tienen que estarse haciendo a la misma vez, que se le da estabilidad al sistema tradicional de energía eléctrica. Como pueden ver, es complejo, pero tenemos la voluntad de hacerlo, tenemos la manera de hacerlo y le estamos diciendo al pueblo de Puerto Rico que para sacar a Luma también hay que sacar al gobierno que está ahora y hay que poner a la alianza a gobernar. Y nos puede hablar también de la importancia de su victoria cuatro años atrás y de por la primera vez los votantes de Puerto Rico un sector significativo romper con el control de los dos partidos, el PPD y el PNP, en la vida política de Puerto Rico. Sí, como es histórico, hicimos una apuesta a que podíamos ganar las elecciones o por lo menos ganar muchos de los puestos en las elecciones y que estábamos ofreciéndole al país otra cosa distinta. Eso fue en el 2019, formamos al movimiento Victoria Ciudadana. Es un movimiento que contrario a los partidos más tradicionales, se forma a base de los temas de defensa de los derechos humanos, de ofrecer a Puerto Rico una gobernanza limpia y movernos en el tema de la descolonización, pero desde el punto de vista que la gente sepa cuáles son las diferentes alternativas, estadidad, independencia o libre asociación, y que sea vinculante, es decir, que el Congreso de Estados Unidos acepte lo que Puerto Rico decida. Es un complejo que no me da tiempo de explicarlo, pero es un proceso que es la única manera seria de descolonización. Sobre esa base, ofrecemos a Puerto Rico que votaran por Victoria Ciudadana. Logramos, sin precedentes, lo que mucha gente no pensó, un partido que apenas entró el año antes de las elecciones, logramos colocarnos como la tercera fuerza política del país. Cuando tenemos dos personas en Senado, dos personas en la Cámara, incluso ganamos la capital, pero por razones del manejo turbio de la Comisión Estatal de Elecciones, le quitaron la alcaldía a Manuel Natal, pero sabemos que él la ganó, y también unas otras compañeras en la legislatura. Así que cuando sumamos los números que sacó el Partido Independientista y el Movimiento Victoria Ciudadana, nos dimos cuenta que era bueno ir en conjunto, que sin duda, si sumábamos fuerza, más allá de los números, podíamos ofrecer al Partido Independiente para derrotar el bipartidismo del Partido Popular Democrático, del Partido Nuevo Progresista, que se habían estado alternando en el poder. Y ahí es que nace el asunto de la alianza, de decidir que podemos ser una oferta distinta para el país. Y como te expliqué anteriormente, pues, no hay muchas trabas, pero estamos en pie, somos la alianza, estamos trabajando fuertemente, creemos que vamos a ganar, tenemos mucha simpatía, mucho favor del pueblo de Puerto Rico. La visita de las dos congresistas, Alexandra Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, nos ayudó muchísimo a mover esa discusión en Puerto Rico, y seguimos trabajando hacia las elecciones. Es histórico esto también, ofrecer una alianza de dos partidos políticos, se había hecho hace mucho tiempo en Puerto Rico, pero ahora lo estamos haciendo, y es histórico esta oferta. Yo tengo mucha esperanza que la gente se mueva, que no le crea las mentiras que se están diciendo, y que le den oportunidad a la oferta que estamos haciendo, que es la esperanza del país. Ana Irma Rivera, la CEN, tengo una pregunta doble. Primero, usted se postula para comisionada residente, cargo equivalente al representante puertorriqueño en el Congreso de Estados Unidos, pero sin derecho a voto. ¿Qué funciones tiene exactamente ese comisionado en el Congreso? ¿Qué puede hacer? Y también, ¿qué significa ser la primera mujer afropuertorriqueña y LGBTQ en postularse para este cargo? Ok. El puesto de comisionada residente no es exactamente una persona del Congreso como serían las personas que votan en el Congreso. Representa a Puerto Rico en el espacio del Congreso, pero no es una persona congresista como tal porque no tiene voto. Es un poquito extraña, ¿verdad? Pero esa es la situación. Y además es la persona que representa a Puerto Rico en los espacios del gobierno federal. Ese puesto está en la ley de Puerto Rico con Estados Unidos desde que llegaron los norteamericanos, en la ley de relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos, y no ha cambiado. O sea, es la representación de Puerto Rico en los Estados Unidos. Con el tiempo se le dio un espacio también en el Congreso y se identifica como una integrante del Congreso, el member of the Congress. Pero no es una persona congresista como tal porque no vota. Tiene voz, puede votar en algunas comisiones, y obviamente su función es buscar que se logre el voto para los temas que afectan a Puerto Rico, que se logre el voto para los temas que afectan a Puerto Rico, y ser la persona que está ahí para representar las causas de Puerto Rico. Así es que es un poco complejo, como es la situación de la colonia de Puerto Rico, que a veces es un poquito difícil explicarla. Así es que es un puesto distinto. La palabra sería sui generis, ¿verdad? Es único en ese sentido, pero representa lo que es la colonia, ¿verdad? Tiene participación, tiene voz, pero no tiene voz. Como persona negra, mujer negra, persona de la comunidad LGBTQ, entiendo que tengo una gran responsabilidad por todo lo que represento, y yo voy a estar y ya estoy haciendo caucus con los grupos LGBTQ, los grupos negros, las mujeres, las latinas, con el caucus progresista en Estados Unidos, y con nuestra diáspora. Para mí es muy importante trabajar con la diáspora puertorriqueña. Yo tengo el endoso de algunas organizaciones que nunca habían dado endosos a candidaturas para comisionada residente, comisionados residentes en Washington de Puerto Rico, y por primera vez han endosado a una persona, básicamente con la esperanza que una mujer negra de la comunidad LGBTQ y latina llegue a ese puesto. Yo quería preguntarle acerca de la participación de la juventud en el proceso electoral. Puerto Rico por muchas décadas tenía una de las tasas de participación electoral más altas en el mundo, pero en las últimas décadas ha bajado bastante. ¿Usted cree que después del movimiento juvenil que logró tumbar el gobernador Ricky Rosselló que los jóvenes están participando más hoy en día en elecciones? Fíjate, no necesariamente después de lo de Ricky Rosselló se vio exactamente la movilización en términos electorales. Ahora sí. Ahora sí, en estas elecciones, con el tema de la alianza, hemos logrado mover mucha juventud y hemos tenido el apoyo de artistas que han dado mensajes muy importantes pidiéndole a la juventud, pues que vayan y voten. No están apoyando directamente a la alianza, unas personas sí, otras lo que están es exhortando a la juventud que tienen que inscribirse y votar porque si no, las cosas se van a quedar igual. Ese empuje de la juventud se vio recientemente y fueron masivamente a inscribirse muchos jóvenes que esta sería la primera vez que van a votar y me alegra mucho estar escuchando que su primer voto lo quieren dar a la alianza. Así que me parece que estamos viendo una toma de conciencia de la gente más joven la necesidad de que se inscriban y que vayan a votar. Así que estamos en esa etapa ahora. Yo estoy muy contenta con lo que estoy viendo en cuanto a la juventud, pero el verano del 2019 hizo que Puerto Rico se moviera. Mucha gente joven se movió, pero no necesariamente hacia la conciencia de ir a votar. Eso está sucediendo ahora. Y obviamente tiene que ver con lo que sucedió el verano del 2019 porque también se están dando cuenta que no pasó ningún cambio sustancial a pesar de que Ricky se fue. La junta de control fiscal se quedó, se quedaron los pillos en el gobierno, se quedó la corrupción. Así que no era suficiente que se fuera el ex gobernador Ricardo Rezolló, sino que también hay que sacar al partido no opocrisista del poder y al Partido Popular Democrático. Su alianza incluye al partido independentista de Puerto Rico ¿Ve posible una independencia en el futuro de Puerto Rico? Lo que estamos haciendo es pidiéndole a la gente que apoyen un proceso de descolonización. Si Puerto Rico en un futuro puede ser independiente, lo debe decidir la gente de Puerto Rico. Y si puede ser Estado, lo debe decidir la gente de Puerto Rico o libre asociación. Y lo digo así porque precisamente la campaña que le están haciendo en contra de la alianza es diciendo que lo que queremos es traer la independencia a la fuerza a Puerto Rico. Y eso pues no es así. Creemos en la descolonización de Puerto Rico y en el proceso serio. Que la gente sepa que es la estadidad y que además sepa cómo se llega ahí. Cuál es la posición de Estados Unidos sobre eso. Queremos que la gente sepa qué es la independencia, cómo se llega ahí y cuál es la posición de Estados Unidos sobre eso. Y la libre asociación que también sepa qué significa eso. Estados Unidos tiene varios contratos de libre asociación y que sepan cómo se llega ahí y la posición de Estados Unidos en cuanto a esa alternativa. Así que lo que estamos defendiendo es ese proceso y que Puerto Rico una vez decida el Congreso respete ser una posición vinculante. El proceso hace que sea una especie de conversación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Tomará tiempo una asamblea contencional de estatus. Pero una vez se hace todo el proceso como se ha estado haciendo entre lo que piensa Estados Unidos y lo que piensa Puerto Rico. Se hace la votación en Puerto Rico y la votación debe ser respetada por Estados Unidos. Y lo que estamos impulsando es nuestro compromiso con la gente de Puerto Rico. Y, senadora, usted mencionó el apoyo de los congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velásquez. Quisiera preguntarle ¿qué es la posición de su partido Victoria Ciudadana en términos del papel de los puertorriqueños en Estados Unidos considerando que ya hay casi seis millones de puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos? Es casi doble la población de Puerto Rico. La posición nuestra es que somos una misma nación. De hecho, Victoria Ciudadana en toda su organización tiene representación con iguales derechos para las personas de la diáspora. Lo único que no pueden hacer es votar en aquellas áreas donde se exige por las leyes de Puerto Rico que la persona tenga que esté inscrita en Puerto Rico para votar. En todas las demás cosas la participación es igual para las personas de la diáspora. Y eso es parte de mi compromiso también hacia el puesto de comisionada residente. Yo he hecho campaña diciendo que ese puesto también representa a la diáspora porque deben el puesto los intereses de Puerto Rico y deben ver en ese puesto que podemos ayudar a las causas de Puerto Rico. La gente que vive en Estados Unidos de nuestra diáspora que tienen personas que votan en el Congreso nos pueden ayudar a echar adelante las causas de Puerto Rico como parte de ver este puesto de la comisionada residente como un puesto de todo Puerto Rico incluyendo la gente de la diáspora. Así que para mí somos una misma nación. Ana Irma Rivera la SEM quiero darle las gracias por estar en nuestro programa portavoz de la minoría en el Senado de Puerto Rico y la primera mujer afropuertorriqueña y LGBTQ en postularse para comisionada residente un cargo equivalente al de un miembro del Congreso de los Estados Unidos pero sin derecho a voto. Para ver nuestra entrevista en inglés con Ana Irma puede visitar democracina.org soy Amy Kutman desde Nueva York junto a nuestro copresentador el también puertorriqueño Juan González hablando desde Chicago esto es Democracy Now gracias por acompañarnos.